Recuperamos el contacto con la reportera y periodista María Luz Moraleda de la cadena asociada DW de Uchebele. Hoy ella nos va a hablar sobre una nueva colonia que ha surgido en los Países Bajos en donde hay casas flotantes. Vamos a ver qué tiene ella que decirnos al respecto. Buenas tardes, ¿qué tal Sergio? Y queridos amigos de Vale TV, un gusto saludarles. El nuevo barrio al norte de Ámsterdam se llama Schoenship, que en español significa barco limpio y constará de un centro comunitario y 46 viviendas flotantes sobre unas balsas de hormigón fijadas a pilares. Eso sí, cada casa tiene su propio diseño y a diferencia de una vivienda normal, primero los arquitectos deben saber con exactitud cuál será el peso exacto de la casa una vez finalizada y con todos sus muebles y personas que habrá en el interior. Una vez construida y amueblada se remolca hasta el muelle y en este barrio van a vivir así un centenar de personas. María Luz, una vez que estas casas comienzan a utilizarse, a ser útiles, ¿cómo refrendan su compromiso con el medio ambiente? Las viviendas tendrán 500 placas solares para producir electricidad, para el agua del grifo, las duchas y la calefacción, unas bombas calentarán el agua del canal con unas calderas que aprovechan la radiación solar térmica. Todas van a estar conectadas a una red inteligente para intercambiar la energía de manera eficiente. Además, están construidas con materiales sustentables como el corcho en su fachada y en el techo las casas tendrán espacios verdes para sus huertos urbanos. María Luz, tenemos entendido que las viviendas sobre agua son ahora una tendencia. ¿Puedes hablarnos de otros ejemplos que hay en Europa? Construir sobre el agua tiene ahora un gran potencial. Por ejemplo, un despacho de arquitectura británico planea una colonia flotante en los Royal Docks de Londres. Copenhague hace frente a la escasez de apartamentos asequibles para estudiantes con el Urban Rigger, un edificio con 12 alojamientos flotantes. Y el arquitecto danés Björk Ingels va más allá y plantea para ciudades amenazadas por el cambio climático una ciudad flotante para 10.000 personas. ¿Quién sabe si acabaremos viviendo sobre ciudades flotantes y sobre todo si serán más asequibles para nuestros bolsillos que ahora? Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. María Luz, muchas gracias por tu reporte desde Europa y nos vemos la próxima semana por la señal de Vale TV.